chicos me voy a bajar del puente a ver si no me caigo aquí vemos a ver que está enojado todos estamos enojados con el gobierno de matamoros porque si no viene a arreglarlo chicos esto es mi 24 no no bota lo wey ok voy a bajar por aquí chequen bien me voy a bajar a ver si no si no me descalabro si no me caigo chequen bien espacios chequen chicos estamos aquí en el canal de aguas negras este puente se cayó hace unos momentos yo creo que se iba a caer en 10 días y se cayó y yo soy profetizado que voy a ser presidente en 2024 y voy a lograr ser presidente vamos para allá chequen chicos llegamos por acá en este chaval se siente la canción de llena wey 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 chinchero ando bien agitado vamos chicos para checar ahí anda toda la raza checando ahí no hay presupuesto lo van a retirar chinchero chicos va a tardar un mes para poder hasta el mes van a ir a la escuela los niños vamos a ir a dar la huertota hasta allá no hay presupuesto chicos dicen que no hay presupuesto mandaron 200 millones de pesos a matamoros en enero y ya se los gastaron compraron franquicias chicos que pasó todo sale a la luz donde están los 200 millones de pesos que mandaron para matamoros aquí en la prueba andan contratando grupo de un millón de pesos chicos voy a hacer un envío adiós wey wey wey